Vivo en Rivas, Bacia Madre. Bueno, pero que vives por aquí cerca, ¿no? Vivo cerca, sí. ¿Te gusta Alcalá? No sé si has tenido alguna oportunidad de... Sí, lo que he podido ver, sí. Tiene un centro histórico muy importante y creo que además se tapea muy bien. Eso es un lujo. Me gusta tapear y creo que aquí puedes ir perfectamente a hacer una ruta buena de tapeo. Y bueno, aparte de eso que Alcalá pues tiene muchos edificios emblemáticos y creo que es una de las ciudades más importantes en lo que a culturas se refieren. Bueno, hablando un poco más de ti, cuéntanos qué aficiones tienes, qué es lo que te gusta hacer en tu tiempo libre cuando no estás dentro del fútbol sala. Sí, bueno, me gusta la música, me gusta jugar al pádel, que es un poco de retirado ya, pero sí que es algo que me entretiene, aunque desgraciadamente no puedo jugar todo lo que quisiera, porque lo que más me ocupa ahora mismo es la crianza de los niños pequeños. Y es a lo que más me dedico, pero bueno, al margen de esto pues sí también me gusta el cine, pero ya te digo que ahora mismo, con dos críos de tres y dos años... Ahora estás en el trabajo de padre, ¿no? Total. ¿Y qué tal se te da este trabajo, David? Bueno, intento hacerlo bien, bien, no. Nada, bien, bien. Al final, pues eso, los niños, está claro que te hacen estar tu vida pendiente de ellos, pero también te da muchas satisfacciones. Normal, normal. De música, nos has dicho que te gusta, ¿qué tipo de música te gusta? Para conocerte así un poco mejor. Bueno, sí, música más bien guitarrera, rock y... Te gusta el rock, ¿no? Una canción, porque, bueno, vamos a empezar ahora si quieres, porque hacemos, solemos hacer en Calle Geo una... pues un test para que, para conoceros también un poco mejor a los entrevistados. Es, por ejemplo, un disco. Un disco que te guste, un grupo de música que te guste, te dejo elegir. Un disco, pues cualquiera de los polis. Vale. Vale, bueno, un sitio para tomarte una caña aquí en Alcalá, si has, no sé si tomo un apuro, pero... Bueno, porque tenemos a visitar con ellos por el Pájaro Grifo. ¿El Pájaro Grifo? Sí, está por la zona nueva, sí. Bueno, y tu lugar, un lugar preferido, donde te gusta irte de descanso, de retirada. Hombre, cualquier escala de Ibiza está bien. Está bien, ¿no? ¿Tu mejor amigo? Mi mejor amigo, pues, hombre, tengo varios, pero... podría ser Javier Huertas. No, un libro a medio leer. Que no me lo he leído. Sí, que estás ahí a medias o que... Sí, no, algún clásico no me ha entrado de estos. A lo mejor he querido probar alguno, como la Odisea y alguno así, y no... No digas el Quijote, porque aquí... Un dibujo animado. Un dibujo animado, pues... Me gusta... Este... Coño, que va detrás del corre caminos. El corre caminos. El corre caminos, vale. ¿Sin qué no saldrías de casa? Pues ahora... ¿Cómo está esto? Es inmóvil, desgraciadamente. Y, bueno... Una tarde de domingo, de esas que no se juegan, ¿qué es lo que te gusta hacer? Pues ahora mismo juegas con los niños. Ahora mismo te tienen... Pues, nada, ¿no? O ver al Atleti. Ver al Atleti. O sea, que eres del Atlético de Madrid, ¿no? Efectivamente. Este año, ¿qué tal lo ves? Está mal, después parece que ha llegado un poco tarde todo, pero... Pero parece que a tiempo, a ver si hacemos equipo. ¿Te gustan los hichajes que tiene el Atlético? Pues sí, a ver si funciona este Diego y el Falcao. Hola. Vale. Pues nada más, no te entretenemos porque tienes que irte a entrenar. David, muchas gracias. Y enhorabuena y que tengáis suerte este año. Muchas gracias.